Ok, les decía que este es nuestro tercer webinar, que estamos muy contentos porque hemos estado platicando de las oportunidades que hay para estudiar en el extranjero. Me presento, mi nombre es Tania Martínez, soy International Relations Manager para VINternational. Somos una empresa que apoya a los estudiantes para que puedan lograr su objetivo, su sueño de estudiar en el extranjero. Hoy vamos a ver una parte que es importantísima dentro de tu proceso para estudiar tu maestría, ¿no? O una licenciatura en el extranjero. ¿Qué es un financiamiento educativo? Bueno, es la alternativa que ofrecen las instituciones financieras para aquellos estudiantes interesados en iniciar, concluir o finalizar sus estudios. Normalmente, a nivel educación superior, se apoya mucho más a lo que son las maestrías para poder obtener un financiamiento más que las licenciaturas. Un financiamiento educativo es de gran ayuda cuando no cuentas con la liquidez, que te permite pagar los gastos de matrícula de una licenciatura o una maestría, o los gastos de manutención cuando te vas a estudiar fuera del país. El financiamiento, en pocas palabras, te ayuda a cubrir total o parcialmente tus estudios para que al finalizarlos lo puedas pagar en parcialidades. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es este punto, la diferencia entre un financiamiento y una beca. Hay un concepto que tenemos en Latinoamérica en general, que un estudiante piensa que para irse a estudiar al extranjero necesita forzosamente una beca. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque las becas son totalmente limitadas. Las becas normalmente se otorgan para estudiantes que cuentan con un perfil demasiado competitivo, y algunas convocatorias de becas son internacionales, algunas son nacionales, locales, estatales, etc. Entonces, hay una competencia muy alta en cuanto a los perfiles para que puedan otorgar una beca. Y un financiamiento tiene mayor, o sea, es más accesible porque está abierto, porque es un préstamo. Por supuesto tiene sus condiciones, pero esas condiciones son cuestiones ya más alcanzables, ¿no? Podríamos decirlo para todos. Entonces, la diferencia en sí, en concepto, es que un financiamiento es un préstamo. ¿Ok? Que al final lo vas a tener que pagar. Pero una beca es un apoyo económico que alguna institución, como les decía, ya sea universidad o pública aquí en México, te pueda otorgar para perfiles competitivos. Entonces, el punto aquí es que hay que entender que las becas te obligan, tienen ciertas obligaciones y condiciones que te, pues que de alguna manera tienes que pagar, tal vez no económicamente, pero sí en cuestión de servicio, etc. Y un financiamiento te permite disfrutar los beneficios que te otorgan los países al graduarte de una maestría en el extranjero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mejor financiamiento? Bueno, esto es algo muy importante. Tienes que considerar la institución financiera a la que solicitarás dicho financiamiento, que hay diferentes opciones. Recomendamos que tomes en cuenta la tasa de interés, si manejan una fija o una variable. ¿En qué momento empiezas a realizar los pagos? Esto es muy importante porque hay financiamientos que te dicen, ¿sabes qué? En cuanto empiezas a estudiar vas a empezar a pagar. Pero hay otros que te dicen, todavía te doy un periodo de gracia para que cuando te gradúes consigas trabajo, entonces ahora sí puedes empezar a pagar. El tiempo que tienes para liquidarlo una vez que te lo prestaron. Si existen penalidades, en ocasiones hay estudiantes que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a recibir cierto dinero y lo quiero entregar, entonces a ver si no te penalizan por eso. Los convenios con instituciones financieras que tienen con universidades privadas, digo, perdón, universidades en México y en el extranjero. Y bueno, la lista de requisitos, avales, el idioma, requisitos académicos, etc. Este punto, pues no es cualquier cosa solicitar un financiamiento, ¿no? Sino que hay que tomar en cuenta estos aspectos para que tú realmente puedas tomar una decisión, decir, este es el que me conviene, este es el que no me conviene. Pero también, ¿cómo puedo irme preparando yo para poder solicitar un financiamiento? ¿Qué es lo que normalmente solicitan en cuanto a perfiles profesionales y académicos estas instituciones financieras? Académicamente, debes de tener un promedio por encima del 8, 80 sobre 100. Ajá, entonces tienes que tener un perfil, este, no es tan alto, pero sí que hayas sido un buen estudiante durante la universidad. Contar con un segundo idioma, ¿no? Adicional al español. Y eso va a depender del idioma en el que vas a llevar a cabo tu maestría. O sea, puede ser en inglés, puede ser en francés, puede ser en alemán, etc. Y tienes que contemplar que tienes que ser, tienes que tener un nivel C1 de tal idioma para que puedas recibir esta, puedes ser candidato para un préstamo. Tu título y tus calificaciones de tu último grado de estudios, ya sea, tu último grado de estudios puede ser una licenciatura en especialidad, etc. Y profesionalmente, ¿qué es lo que consideran? Existen instituciones con las que, tanto instituciones de financiamiento como en el extranjero, cuentan ya con un networking, con una alianza, que adicional a ese préstamo, te otorgan montos de beca, ¿no? No son tan altos, pero sí son montos, pues, que realmente a cualquier ayuda. El tiempo de inserción al mundo laboral después de que te gradúas, los salarios actuales de los graduados de tu carrera para que determines el retorno de inversión. Si tu programa está en el extranjero, identifica cuál es el beneficio que te da el país por estudiar allá. Hay países que te dejan trabajar cuando una vez, una vez que te graduas, te puedes quedar a trabajar allá. Y eso es algo muy importante que nosotros siempre consideramos como el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en poder pagar ese financiamiento una vez que tú te gradúes? Al final del día sabemos que la educación es inversión. Invertir en ti es lo mejor que puedes hacer. Invertir en tu educación, invertir en tu persona, es de las mejores decisiones que podemos realizar. Pero también hay que considerar qué es lo que me conviene a mí. Y ese retorno de inversión que me va a ayudar a mí una vez que yo me gradúe, ¿cuánto tiempo me va a permitir pagar ese crédito? ¿Y dónde yo voy a trabajar? ¿Qué salarios voy a obtener? Entonces, son esos puntos importantísimos que se deben de considerar al momento de tanto analizar un financiamiento como elegir un país, como elegir una maestría, el programa, etcétera. Nosotros dentro de Vinter National realizamos un plan financiero, que aquí les ponemos un ejemplo, pero ese plan financiero lo hacemos de manera personalizada. Ese plan financiero, dependiendo del país al que vayas, etcétera, lo vamos llevando contigo de la mano, porque es importante saber con lo que cuentas y lo que necesito para poderme ir al extranjero. Aquí hay un cuadrito que nos permite sacar montos. Nosotros lo hacemos con montos totalmente reales, con cada peso, euro, dólar que van a gastar. Entonces, ese financiamiento, ese plan financiero lo hacemos con cada uno de ustedes. Va a depender de lo que ustedes elijan. Al final, el país, el programa, la universidad, etcétera. Pero con eso, entonces, saber qué es lo que hace, qué es lo que, cuánto va a ser el costo total, cuánto va a ser la inversión de irme a estudiar al extranjero versus lo que yo cuento y lo que voy a necesitar. Entonces, de acuerdo a ese plan financiero, entonces, ahora sí empezamos a ver las opciones de financiamiento. ¿Quién me puede orientar más sobre los financiamientos que me convienen? No sé, ¿quién me puede orientar sobre los financiamientos que más me convienen? Bueno, en B International, les platicaba, nosotros somos expertos en educación superior en el extranjero. Orientamos a los estudiantes, como les decía, en un plan financiero. Esto es importantísimo, de verdad, porque podemos tener todas las ganas, todos los sueños, tener un perfil competitivo académico y profesionalmente, todos los requisitos cumplirlos. Pero la parte económica es muy importante. Y les voy a decir una cosa muy importante. Nosotros, como expertos en educación superior, llevamos de la mano a miles de estudiantes para que puedan realizar su maestría en países como Canadá, como Estados Unidos, en Alemania, en España, en el Reino Unido, en Irlanda, en China, en Australia, Francia, etc. Entonces, este punto, al momento de que ustedes tomen la decisión de estudiar en el extranjero, el tener una base que les permita a ustedes acercarse a personas como nosotros, les va a permitir, como les decía, llevar a cabo un paso a paso para que puedan realmente llevar con éxito su sueño de estudiar en el extranjero. Entonces, pero esto es muy importante porque nosotros aterrizamos con ustedes su perfil, lo que, dónde están ahora su perfil académico, profesional, financiero, para que después brinquemos a lo que necesitamos realmente para que dentro del proceso no nos quedemos en medio. Entonces, yo les decía que el plan financiero es un punto muy importante porque la mayoría de los estudiantes, créanme, que no se van. A lo que voy es que la mayoría de los estudiantes no se van, no por cuestiones económicas, sino por planeación. Esto es algo que llega a ocurrir cuando un estudiante se toma el tiempo y piensa que no, que va, que tiene toda la vida para llevar a cabo este plan. Entonces, no, o sea, el punto es que ustedes puedan realmente planear cada uno de los pasos, que dentro del proceso puedan estar en tiempo y en forma precisamente para minimizar gastos, para minimizar rechazos, para minimizar riesgos que les permitan al final, pues no concluir con éxito su plan de estudiar en el extranjero, ¿no? Entonces, créanme que esto es un punto muy importante. Entonces, nosotros en B International te orientamos en todo el proceso para poder estudiar en el extranjero desde una perspectiva real, saber qué tienes y qué más necesitas para lograr. ¿Cómo lo hacemos en B International? A mí me encantaría, a ver si ahorita puedo poner el video, pero si no los vamos a compartir, se lo vamos a compartir dentro del mailing que vamos a hacer. Nosotros tres bien tuvimos una sesión de financiamiento con estudiantes y con financieras en México, donde les explicaban de las diferentes opciones que hay, ¿no? Los intereses, los requisitos, etcétera, porque cada una es distinta, ¿no? Al final del día lo que quieren es saber su perfil y, pues, también el riesgo que llevan ellos como instituciones públicas y privadas para poder, pues, a ustedes otorgarles un crédito, ¿no? Pero dentro de lo importante es saber a qué programas se van a ir. Entonces, y que realmente no tienen el perfil académico profesional para llevarlo, pues, para tener, ser candidatos confiables para que les puedan hacer un préstamo. Entonces, porque esto no es cualquier cosa, ¿saben? ¿Cómo eligen también las financieras a un estudiante? Como les decíamos, toda la parte académica y profesional, pero también la parte institucional es muy importante. ¿A qué me refiero? Con el tipo de programa al que van a ir. Que también, este, clasificado, reconocido, ranqueado, está este programa para que realmente ellos puedan confiar que tú, cuando termines, cuando te gradúes, vas a conseguir un trabajo. Entonces, esto es algo importantísimo. Y también porque los, existen convocatorias de financiamientos. A lo largo del año hay que considerar que están, que hay diferentes convocatorias a las cuales ustedes tienen que aplicar. Y un elemento importantísimo es que para que ustedes puedan aplicar un financiamiento, ya tuvieron que haber, este, sido aceptados por la universidad del extranjero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, al final el préstamo es para que tú vayas a estudiar en el extranjero. Entonces, si tú quieres solicitar un préstamo, pues, bueno, tienes que comprobar que cumples el perfil académico y profesional, que la universidad ya te aceptó. Entonces, ah, bueno, entonces, ya con esta carta de aceptación, ahora sí ya cubres esa parte de los requisitos que piden las financieras. ¿Ok? Entonces, ese es un elemento importante. Les voy a explicar el proceso que llevamos con los estudiantes para que puedan lograr su, con éxito, su meta de estudiar una universidad en el extranjero. ¿Cuáles son esos pasos? Nosotros decimos que son 16 pasos donde, bueno, has decidido estudiar en el extranjero. Felicidades, nos contactas a The International. ¿Ok? Lo ideal es concertar una cita en nuestras oficinas. Tenemos oficinas en diferentes ubicaciones de la Ciudad de México. Entonces, podemos, también si alguien está en León, en Querétaro, también contamos con oficinas allá. Y podemos sentarnos. Lo importante es poder conocer su perfil, sus metas, sus objetivos profesionales y personales. Porque, bueno, cada uno de los chicos hemos apoyado estudiantes que, bueno, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir a hacer mi maestría y quiero regresar a México a poner mi empresa o a continuar la empresa familiar. A mí me gustaría quedarme a trabajar un periodo en el extranjero. A mí me gustaría emprender en el extranjero. A mí me gustaría, pues, no sé, tener la opción de quedarme por un tiempo más largo. ¿No? Y va a depender mucho de esas metas para que ustedes podamos también tomar una decisión respecto al país. ¿Ok? Y eso ya es muy personal y, apartiendo de ahí, los vamos orientando. Entonces, una vez que nos contactamos, que tenemos una cita, ya sea en presencial o por Skype, definimos esas metas, esos objetivos y, partiendo de ahí, ¿qué es lo que sigue? Entonces, les ofrecemos los programas que se van de acuerdo a su perfil, ¿no? De acuerdo a sus intereses académicos. Entonces, ustedes, dependiendo de las opciones, eligen un programa al que, perdona, diferentes programas a los que puedan aplicar para estudiar en el extranjero. Lo seleccionan y empezamos a trabajar con el expediente de aplicación a la universidad. Ese expediente es muy importante porque va a ser tu paquete de documentos de presentación, ¿no? Es lo primero que ve la universidad, porque no te van a hacer una entrevista inmediatamente, sino que van a revisar tu documentación. Tu documentación tiene que estar perfectamente redactada, organizada. El contenido, ¿no? El contenido es muy importante. Entonces, nosotros los apoyamos y hacemos una revisión. Es información personal, pero nosotros los vamos apoyando con guías, con las guías, con revisión de documentos para que al final podamos meter un expediente que minimice riesgos de rechazo por parte de la universidad en el extranjero. Una vez que tenemos ese expediente en la universidad en el extranjero, aplicamos a la universidad. Todo este proceso nosotros, pues, es muchísimo más fácil porque, bueno, no eres un estudiante dentro de los miles y cientos de miles de estudiantes que hacen una aplicación a la universidad. Sino que eso es una aplicación a través de nosotros, donde, bueno, tenemos los contactos y el tiempo de respuesta es mínimo comparado con una aplicación directa. Esperamos la respuesta de la universidad para confirmar. Hay tres tipos de respuesta por parte de la universidad. Que no haya sido aceptado, o sea, que haya sido no aceptado, aceptado y aceptado condicionalmente. La aceptación definitiva es donde tú ya cumpliste con todos los requisitos, la condicionada, normalmente puede ser porque te falta el idioma, presentar el certificado del idioma, o porque tienes algún documento pendiente como el título, porque todavía no te lo entregan, ya te graduaste, pero todavía no te lo entregan. Este, y la negación que nosotros les comentó en B International, no tenemos ni una sola negación, ni un solo rechazo por parte de las universidades, porque precisamente sabemos lo que hacemos. Somos expertos en educación superior y no hemos tenido ningún rechazo para que te puedan aceptar por parte de la universidad. Entonces, bueno, felicidades, ha sido admitido para estudiar la universidad en el extranjero. Y ahora sí, viene ese proceso donde yo ya cuento con mi carta de aceptación para poder aplicar a un financiamiento. Entonces, durante la primera, cuando tú ya, este, bueno, cuando tú vienes a reunión y a entrevista con una coach de estudios internacionales, es ahí cuando, este, se analiza toda esta parte también de lo que tú, financieramente, realice un plan financiero para que tú puedas, ¿no?, desde un principio tener en cuenta esto. Entonces, se les informa sobre todas las convocatorias, las fechas, los requisitos de los financiamientos. Nosotros tenemos el contacto con todas estas financieras instituciones públicas y privadas a las que pueden aplicar. Ustedes se pueden meter a nuestras redes sociales y van a ver ahí los testimonios de éxito de nuestros chicos, cómo les han otorgado en los préstamos. Porque, créanme que, nos especializamos para que tú, al final del día, puedas lograr estudiar una maestría en el extranjero. Y si dentro de este punto es que necesitas un financiamiento, nosotros te apoyamos en esto. ¿Ok? Entonces, aquí en el punto 9, viene dentro de nuestro proceso que te vamos a apoyar con analizar los posibles financiamientos educativos. Una vez ya con el financiamiento en mano, por eso es muy importante hacerlo, les comento, un proceso que nosotros llevamos de la mano con cada uno de ustedes inicia en septiembre. Porque tenemos que cubrir todos los puntos anteriores, conseguir la carta de aceptación y esperar la respuesta de la universidad para que en las fechas en las que se abren los financiamientos, ya tengamos, cumplamos con ese requisito y también empezar a trabajar con los requisitos que solicita el financiamiento. Entonces, es un proceso paso a paso que nosotros estamos iniciando ahorita este septiembre. Entonces, por eso les estoy explicando todo este proceso a ustedes que quieran hacer una maestría en el extranjero para que puedan llevarlo a cabo con éxito. Después pagas y reservas tu lugar en la universidad. Ya te dieron tu financiamiento. Ya tengo yo el depósito para entregar a la universidad, que ese depósito es parte de la colegiatura total que te solicita la universidad. Entonces, bueno, ya empezamos. Y con eso me mando una carta de aceptación de la universidad en el extranjero, que es mi aceptación definitiva, donde ya me dicen, ya está reservado tu lugar en la universidad. Entonces, con eso empezamos trámites de visa. Nosotros los asesoramos con todos los trámites de visa también. Tenemos expertos en visa para Canadá, para Estados Unidos, para Europa, para Asia, etcétera. Entonces, los vamos apoyando, los vamos guiando de la mano. Es un paso, es un proceso personal. Pero nosotros nos sentamos contigo para que tú puedas entregar tu expediente cuando llegues a la embajada. El alojamiento es un punto muy importante. Para que puedas tú conseguir tener tu alojamiento, también nosotros, junto con nuestras instituciones en el extranjero, te apoyamos para que puedas vivir en residencias, en algún departamento que puedas compartir, etcétera. Tu seguro de gastos médicos. Tú no te puedes ir sin un seguro de gastos médicos. De hecho, el seguro de gastos médicos te lo piden ya mucho en las embajadas. Esto es importantísimo. Es un seguro muy especial, ¿no? Porque vas a estar viviendo en el extranjero, porque eres internacional. Entonces, te tienen que cubrir prácticamente todo. Entonces, también te damos la asesoría en este punto. Recibo tu orientación antes del viaje, que es, que es, te tienes que, que hay que llevar, que no llevar, cómo presentar ante inmigración tus documentos cuando llegues allá, etcétera, etcétera. Haz tus maletas y prepárate para el viaje y para iniciar la aventura de estudiar en el extranjero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un proceso minucioso, personalizado, integral, que te va a permitir a ti, sin duda, alcanzar tu plan y tu sueño de poder estudiar un programa de estudios en el extranjero. Todo va a depender de tus intereses, de tu perfil, etcétera, y de tus necesidades, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Si quieren, las pueden escribir por acá. Y creo que sí, por aquí vienen. Bueno, me van a abrir las preguntas para que las podamos ir respondiendo. Gracias. 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 Bueno, les platico algo muy importante. Ustedes que son beneficiarios o suscriptores de Mexicana de Becas. Quisiera yo comentarles que hay acuerdos a través de Mebex donde ustedes pueden contar con ciertos porcentajes de becas. No son porcentajes muy altos, pero sí son porcentajes considerables, que son ciertos montos o un máximo de hasta un 20% de beca. Esto es meramente por ser, pues, contar con los beneficios en acuerdo con Mexicana de Becas. Entonces, si ustedes son suscriptores y se acercan con nosotros, nosotros tenemos todo el listado de las universidades a las que pueden aplicar y pueden beneficiarse, ¿no?, de estos, de este tipo de opciones para ustedes. Entonces, bueno, otro punto es... Creo que... Bueno, una de las preguntas es, ¿con cuánto tiempo de anticipación es ideal comenzar con el trámite de un financiamiento? Es una pregunta. Esta era lo que yo les comentaba hace un momento. Nosotros empezamos procesos ahora en septiembre para que ustedes puedan aplicar, para que puedan acercarse con nosotros, hacer revisión de su perfil, hacer una entrevista y ahora sí empezar con la recopilación de los documentos. Acuérdense que yo les decía que tienen que tener en mano su aceptación de la universidad, del extranjero, para después aplicar los financiamientos. Y los financiamientos inician sus convocatorias, abren sus convocatorias en octubre de este año, para que tú te puedas ir. Tienen diferentes convocatorias. Hay veces que se abren dos o tres convocatorias, hasta cuatro o cinco convocatorias. Va a depender de la institución financiera. Pero a lo largo del año tienen estos... Tienen este... Tienen las convocatorias abiertas. Lo importante es también aplicarlo antes posible. Porque ellos, acuérdense que tienen un budget, tienen un presupuesto, que conforme van otorgándolas el financiamiento, pues se va terminando. Entonces, entre más pronto puedan aplicar ustedes a la primera convocatoria, muchísimo mejor. ¿Ok? ¿Se puede aplicar para financiamiento y además para una beca? Sí, sí se puede. Esto es lo que les decía yo. Si ustedes tienen el perfil competitivo, aplicamos a la institución en el extranjero, a las mismas instituciones en el extranjero, tienen cierto presupuesto también que otorgan para estudiantes latinos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay estudiantes asiáticos, hay estudiantes europeos, etcétera. Pero el latino normalmente falta como el número de estudiantes. Entonces, tienen ciertas políticas las universidades de otorgar porcentajes o montos de beca para estudiantes latinos. Entonces, sí, de hecho, tenemos estudiantes que se les han otorgado de su perfil. O sea, nunca garantizamos nada porque va a depender de tu perfil. Pero hemos tenido estudiantes que se les han otorgado hasta el 50% de beca sobre su matrícula. ¿No? Entonces, pero, súper, o sea, este estudiante compitió con estudiantes de todo el mundo. Y al final, bueno, se la ganó. Pero sí, sí puedes aplicar. Si tú obtienes la beca de la universidad, pues, tu financiamiento sería menor. ¿No? O como les decía al principio, pueden solicitar financiamiento tanto para liquidar, para complementar el pago de la matrícula, como la parte de los gastos de manutención. Ahora, es un punto muy importante también, como veíamos ahí en el plan financiero, es que ustedes tienen que considerar complementar. Un financiamiento les permite a ustedes complementar. No es, lo ideal no es que ustedes estén buscando un financiamiento para pagar todo. Porque, bueno, pues, si no, la deuda incrementa. Pero, por lo que ese plan financiero es, ok, ¿qué es con lo que cuento y qué es lo que me hace falta para terminar de complementar mi presupuesto para poder me ir a estudiar al extranjero? Otro punto es, ¿a través de ustedes podemos contratar el seguro de gastos médicos? Sí, claro que sí, o sea, se puede contratar. Ahora, va a depender mucho de la, acuérdense que nosotros nos basamos mucho en los requisitos de la embajada. Entonces, no todos los seguros de gastos médicos son aceptados por las embajadas. Esto es algo muy importante, pero por eso también los asesoramos, ¿no? Porque hay diferentes empresas internacionales, pero no todas cubren la parte de los requisitos que solicitan las embajadas, ¿no? Como un seguro de gastos médicos. Si se inicia el proceso hoy, aún me da tiempo. O sea, si tú inicias tu proceso el día de hoy, este septiembre, ¿puedes empezar en enero? Sí, 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 sí. Va a depender mucho de tu perfil, dependiendo si ya cuentas con el inglés, si ya te titulaste, si, por ejemplo, la convocatoria que se abre ahora en octubre, puedes solicitarla para iniciar en enero. Definitivamente, puedes alcanzar todavía también para las becas que te piden las, que te otorgan las universidades en el extranjero. Entonces, sí, acuérdate que las fechas de inicio de las universidades son en septiembre, que es la principal. En septiembre, en octubre, dependiendo del país, octubre normalmente es en España. Y en enero, también hay muchas opciones de maestrías y posgrados abiertos en el extranjero. Son menores, pero sí, también existe esta opción. Otro punto. ¿Hay la opción de hacer la maestría en el extranjero con una beca? ¿Puedes hacer una maestría en línea? Perdón, ¿hay opciones de hacer una maestría en línea en el extranjero? Sí, sí, puedes hacer una maestría en línea. Las maestrías en línea no son aplicables para un financiamiento educativo. ¿Por qué? Porque el objetivo de que tú puedas solicitar un financiamiento para estudiar una maestría en el extranjero es vivir, o sea, una maestría internacional es vivir la experiencia de estudiar en el extranjero. ¿Qué beneficio es usted de estudiar en el extranjero? Toda la parte del networking, conocer personas de diferentes partes del mundo, dominar un segundo o un tercer idioma, conseguir, o sea, vivir la experiencia de estar en una universidad en otro país, alcanzar una proyección internacional, poder que tú tengas acceso a prácticas profesionales o que puedas después de que te gradues puedas trabajar. Entonces, las maestrías en línea, por supuesto, las puedes hacer y hay instituciones que te pueden otorgar las becas, pero eso ya es directamente con la universidad, pero estos financiamientos definitivamente no te apoyan tanto en las maestrías en línea. Me estoy acordando y hay uno que sí, hay uno que sí, hay un financiamiento que sí te permite solicitar para la maestría en línea, y lo podíamos ver, sí, 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 ya me acordé porque tuvimos un candidato y sí lo aceptaron, entonces podríamos revisar el tema. Y bueno, hay otra pregunta. Para acercarnos a conocer esta información, ¿tenemos que ir obligatoriamente a las oficinas o se puede hacer una entrevista por internet? Nosotros vivimos fuera de la Ciudad de México. Sí y no, o sea, nosotros orientamos estudiantes de todo el país, de hecho, tenemos estudiantes de Colombia, tenemos estudiantes de Argentina, tenemos estudiantes de Uruguay, donde nosotros los vamos llevando de la mano. Esta entrevista puede ser por Skype, como les decía, podemos hacer, conocernos por Skype, explicarte el proceso, conocer más sobre tu perfil. También puede ser por Skype o también pueden venir a las oficinas de Mexicana de Becas directamente aquí en la Ciudad de México, que están en San Jerónimo. Ustedes se pueden acercar, podemos concertar una cita y ponernos de acuerdo y venir directamente aquí a Mexicana de Becas. Entonces, con muchísimo gusto, sin problema, lo podemos hacer. Esa es la parte, es muy flexible, ¿no? Es explicarte, conocernos, explicarte el proceso, etcétera. No tiene inconveniente si lo hacemos por internet o presencialmente. Otra pregunta es, ¿ustedes apoyan a los estudiantes a conseguir las becas directamente de las universidades o tenemos que conseguir dichas becas por separado? No, recuerden que dentro del proceso que les mostrábamos, les ayudamos a aplicar a las universidades. Eso es el requisito para aplicar a los financiamientos. ¿Cómo funciona? O sea, es el requisito para aplicar al financiamiento o aplicar a las becas. Tú, primero lo que hacemos es, cubrimos los requisitos, armamos tu expediente para enviarlo a la universidad y supongamos que esa universidad tiene una convocatoria de beca y tiene una fecha límite. Eso es por eso les decía yo de los tiempos que también es muy importante. Aplicamos a la universidad. Si la universidad te acepta, entonces ellos les llaman, ellos tienen, este, también sus, no se le llama convocatoria, sino su comité, perdón, su comité de becas, que una vez que haya terminado la fecha de aplicación a la universidad, entonces revisan los expedientes de aquellos estudiantes que adquieren, que aplicaron a la beca y una vez que se revisaron todos esos expedientes, ellos emiten los resultados de esa convocatoria. El comité de beca emite sus resultados y si tú eres, si a ti se te otorgó la beca, pues buenísimo, ¿no? Pero acuérdense que el primer paso es aplicar, ser aceptado y luego aplicar esas convocatorias. Va a depender de la universidad. Hay convocatorias, como les decía, hay comités que tienes que esperar ciertas fechas o dependiendo del presupuesto o de las prioridades de la universidad, hay ciertos montos que ya te otorga la universidad, veramente por ser mexicano o latinoamericano. Y como les decía, a través de Mexicana de Becas hay convenios donde se les otorga un beneficio por aplicar como Mexicana de Becas, como suscriptores beneficiosos de Mexicana de Becas para poder aplicar a la institución en el extranjero. Y creo que ya, ¿verdad? Y cuál otra? Si me graduo de la licenciatura en un año, ¿cuándo es recomendable comenzar con el proceso para iniciar mi maestría en el extranjero? Jorge, este es un punto muy importante. Lo ideal es que tú ya estés graduado de la licenciatura. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos de la universidad te van a solicitar la tira de materias. Ajá, la tira de materias de la universidad. Tú puedes empezarlo tal vez, va a depender mucho de cuándo te quieras ir también. Si tú te graduas en mayo del siguiente año, en el 2020, y te quieres ir en septiembre de ese año, lo podemos lograr y tendrías que empezar en enero del 2020 tu proceso. Pero acuérdense que muchas universidades mexicanas no otorgan el título de manera inmediata. Y como parte de los requisitos tienes que contar con tu título. Por lo menos que esté en proceso, ajá, en trámites. Eso para que ya ven que les ponen los sellos y todo por parte de la CEPO, la UNAM, etc. Tienen que contar con este proceso para que tú puedas aplicar. Porque, bueno, si tú no tienes el título en mano que les decía yo, es que puedes conseguir una carta condicionada de la universidad diciendo que tú necesitas presentar tu título. Y esta carta, bueno, y esa condición la vamos a... Se espera cuando nosotros metemos una carta que diga, por parte de la universidad, de tu universidad aquí en México, membrenada, que diga que tu título está en trámite. Entonces, esto es posible. Entonces, va a depender mucho de, como te decías, te quieres ir en septiembre, te quieres ir en enero. Pero, bueno, en términos generales, el proceso, nosotros lo ideal, es que te tomes, si quieres aplicar un financiamiento a una beca, etc. Y tú te tomes, por ejemplo, ya estamos empezando obviamente en septiembre, para los chicos que se quieren ir en enero o que se quieren ir en agosto del siguiente año. Entonces, para que lo consideres mínimo unos 10, 8 meses antes de que tú, de la fecha de inicio en la que te quieras ir. Otra pregunta, Lisbeth Pérez. Mi hija está comenzando la universidad. ¿Hay alguna opción de ahorro para la maestría, para que el financiamiento sea menor? ¿Hay algún ahorro? Bueno, no sé si Mexicana de Becas tenga algún producto para que ustedes puedan ahorrar para la maestría. Yo creo que eso lo comento ahorita con mis compañeros de Mexicana de Becas. Pero lo que pueden hacer es ustedes más bien, también es ir viendo, perdón, las opciones, los costos. Los invitamos a que podamos tener una reunión. Ahorita está empezando apenas la universidad. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que tendrían que ahorrar al momento de que su hija ya se gradúe y quiera empezar su maestría. Para que se dé una idea, porque los costos son muy variables. Pueden ir desde los 250 mil pesos, ¿no? Hasta el millón de pesos. Va a depender mucho del país, va a depender mucho del programa, de la universidad, etc. Así como hay universidades muy caras porque están ranqueadas y clasificadas dentro de lo mejor del mundo, hay universidades que te ofrecen un proceso práctico, donde no necesariamente tienes que pagar demasiado, sino que el valor curricular es algo muy importante, el hands-on, o sea, que tú dentro de tu maestría también puedas practicar. Eso va a depender, por ejemplo, en Canadá, es uno de los mejores sistemas académicos del mundo y el concepto es muy así. Entonces, va a depender mucho también del programa, del país, etc. Otra pregunta es, si me gradué en diciembre y me entregan el título en mayo del 2020, ¿puedo aplicar para enero? Puedo aplicar, ok, tú dices para enero del 2021. Sí, sí puedes hacerlo, sin problema. Nosotros ahorita ya, justamente a partir de esas fechas que los estudian, se graduaron en mayo y estamos trabajando con ellos para que se vayan en enero del 2020. Sí lo puedes hacer, sin problema. Ah, bueno, ya me están diciendo mis compañeros de Mexicana de Becas que no hay ahorro para maestrías en Mexicana de Becas. Entonces, bueno, se pueden acercar con nosotros para que se den una idea de los costos de las maestrías en el extranjero y a partir de ahí puedan ver cuánto necesitan ir ahorrando, o abrir una cuenta de inversión, etc., para que ustedes puedan meter ahí el dinero de la maestría. Y creo que ya son todas. Ah. Dice, ¿dónde podemos consultar las universidades con las que tienen convenio para hacer maestría? Tenemos nuestra página, que de hecho está a punto de ser actualizada. Tenemos más de 150 universidades en el extranjero a las que ustedes pueden aplicar. Opciones desde para ingenierías, negocios, medicina, sistemas, diseño, artes, humanidades, etc. Son diferentes, son una infinidad de opciones. Eso es algo muy importante. La entrevista, el hecho de que tú puedas hacer tu entrevista con un coach de estudios internacionales, te va a permitir a ti que te sientas orientado, porque en el mundo hay miles y miles de universidades. Entonces, eso en algún momento te puede hacer sentirte que te pierdes entre tanta información, ¿no? Entonces, ya con la orientación ya te pueden ir, pues, inclinando, ¿no? Viendo las opciones que se adecúen de acuerdo a tu perfil. Y creo que ya son todas. Sí, sí, ya son todas. Entonces, ¿cuál es la página web para poder consultar? Bueno, aquí está, aquí está, ustedes pueden ver la presentación y está mi correo, aquí están mis datos y está mi WhatsApp, está el teléfono, pero la terminación de mi correo es internationalbecas.org. Entonces, ustedes ponen www.beinternationalbecas.org y ahí pueden meterse y ver las opciones. Les digo, la verdad es que vamos a actualizar la página porque no tiene todas las opciones. Se generan convenios, se generan nuevas oportunidades, ampliamos el abanico de opciones. Entonces, bueno, tenemos que seguir incluyéndolas. Pero nos pueden contactar para cualquier pregunta, ¿vale? Y la última es, ¿cuál es el costo de, cuánto cuesta la asesoría de Beinternational? Nosotros tenemos un costo de 8,000 pesos por la asesoría, pero al ser suscriptor o beneficiario de Mexicana de Becas, tienen un precio especial que es de 5,000 pesos, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengan, por supuesto, yo soy, yo los dirigiré con alguna de nuestras coach, entonces, para que ustedes puedan estar mejor orientados. Y, bueno, para hacer uso de este costo especial, deben de pedir la carta de postulación a Mexicana de Becas. Entonces, todo eso no se preocupen, entramos en comunicación con Mexicana de Becas. Si ustedes nos confirman que son suscriptores o beneficiados de Mexicana de Becas, nosotros damos aviso a nuestros compañeros en Medex para que se, y los ponemos en contacto con la persona indicada para que ustedes puedan recibir la carta de postulación a Mexicana de Becas, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedo a sus órdenes. Un gusto estar aquí con ustedes y quedamos atentos a sus comentarios, a sus dudas. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chao.